Bienvenidos a una nueva entrega del Magazine Carmel. Sensuales siluetas de inspiración militar crean un look urbano sofisticado. Además, las texturas de pitón y las combinaciones de tonos tierra con verde neón comandan la tendencia de la temporada. Esto es Citric Army. Los enterizos inspirados en prendas utilitarias llegan para renovar el estilo militar. Los tonos neutros y los cortes lineales son claves en esta tendencia. Las transparencias y los escotes profundos le aportan sofisticación y sensualidad a tus looks favoritos. Las texturas de pitón son tendencia esta temporada. Las combinaciones de tonos verdes, grises y negros sobre fondos claros evocan un camuflaje salvaje y le aportan fuerza visual a todos tus atuendos. A la hora de escoger tus accesorios, recuerda, menos es más, escoge complementos contundentes y llamativos en tonos dorados para darle un toque de brillo a tu look. El verde neón, el satín y los contrastes de color también hacen parte de esta tendencia. Detalles inesperados que llenarán de estilo tu guardarropa. Luce sexy y atractiva sin importar la ocasión. Renueva tu imagen y crea atuendos impactantes con los diseños de nuestra nueva colección. Las camisas de botones son la prenda perfecta para toda ocasión. Dale un giro moderno a esta clásica silueta con nuestro top look para esta campaña. Completa un atuendo al mejor estilo ARMY con tus botas favoritas. El clásico brasier blanco se renueva con detalles en Animal Print. Descubre el balance perfecto entre inocencia y seducción con este set de corset corto y cachetero. ¡Gracias! 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 Añádele un toque de sensualidad a tus noches con este provocativo conjunto de cachetero en encaje. El brasier monocopa carmel aumenta y levanta tu gusto ofreciéndole un escote irresistible. Su textura lisa lo hace la opción ideal para usar con prendas ajustadas. Brasier con realce natural, ideal para todo tipo de busto. Luce tus curvas con orgullo y expresa tu belleza desde tu interior. Bienvenidos a una nueva edición del magazine Carmel Teens. El arte urbano inspira una colección llena de color en la que los estampados y los tonos brillantes se unen para crear el look de la temporada. La moda se toma la ciudad con nuestra nueva campaña Urban Color. Las siluetas fluidas y con movimiento son tendencia. Dale un twist a tu estilo urbano con nuestra nueva falda larga con abertura frontal. Unas botas negras son el complemento ideal para construir un look muy fashion. La combinación de negro con tonos neón te hará ser el centro de todas las miradas. Vive cada momento a tu estilo. Celebra a diario tu amor por la moda. No tengas miedo de experimentar. Tu personalidad será siempre tu mejor accesorio. Las prendas con influencia deportiva le dan un aire de sensualidad relajada a tus atuendos favoritos. Un pantalón jogger y un crop top te harán lucir muy trendy sin perder el toque casual que te encanta. Todas las mujeres necesitamos un vestido que nos haga sentir irresistibles. No te pierdas este increíble diseño con tiras cruzadas en la espalda. Que hará que ese chico que te gusta no te quite los ojos de encima. Dale un toque muy original a tu look, combinando tu vestido con nuestros nuevos mocacines con suelas negro. Hasta aquí llega esta entrega del Magazine Carmel. Esperamos que hayan disfrutado de Seatrick Army. Y recuerda, para estar enterada de lo último en tendencias, suscríbete a nuestro canal en YouTube Carmel Moda o visita nuestra página www.carmel.com.co Únete a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Y si además quieres hacer parte de nuestra familia Carmel y aumentar tus ingresos, comunícate a la línea 018-1052-7635. Nos vemos en una próxima entrega del Magazine Carmel. Porque la moda se vive aquí. ¡Suscríbete al canal!